no quiero ver a nadie. Ábreme, Marcela. Soy yo, amiga. Quiero verte, hablar contigo. Ábreme. Yo no quiero hablar con nadie. Por favor, vete. Ay, por favor. Ábreme, Marcela. Ábreme. Son muy buenas. Le puedo ayudar en algo. Débora. No, no, Dios mío, no puede ser. No puede ser, Dios mío. Matilde. No, 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 no. No puede ser. No puede ser, no puede ser. Entonces es cierto. Eva. Eva es mi hija. Débora, ¿qué haces tú aquí, en esta casa? Soy amiga de Marcela Lisméndira. Por Dios. Dios mío, ¿por qué esta casualidad? Lárgate. Tú no tienes ningún derecho a venir más a esta casa. Te equivocas, Matilde. Ahora tengo más derecho que nunca. Porque al verte a ti aquí ya no me cabe la menor duda de que Eva, de que Eva es mi hija. Y ahora tú y yo tenemos que hablar de ella y de Alicia. Por fin, por fin encontré a mis hijas. No me hagas más preguntas. No te voy a responder. Pues entonces dime dónde está Ismael. Él también está viviendo aquí. Todo. Mi hermano murió. ¿Cómo? ¿Cuándo pasó? Hace casi dos años. Y esa discracia pasó por tu culpa. ¿Qué estás diciendo? Ya, ya, ya. Ya no me atormentes más y mete. Vete. Vete antes de que regrese Eva. Dime algo. Eva es inocente de todo lo que le acusa Marcela, ¿verdad? Pero por supuesto que es inocente. Eva es una muchacha buena, noble. Incapaz de robar ni de cometer ninguna fechoría. Gracias, Dios mío. Gracias. Ahora, por favor, dime dónde está Alicia. Yo no voy a permitir que te acerques a tus hijas. Las dos te odian porque las abandonaste. ¡Eso no es cierto! Tú lo sabes. Ismael se las llevó. ¡Me separó de ellas! ¡Me he pasado todos, todos estos años buscándolas! ¡Tú las dejaste para irte con un amante! ¡Eso es mentira! ¡Eso fue lo que me dijo mi hermano y yo le creo a él! ¡Pues te mintió! Las cosas no sucedieron así. ¿Acaso me ibas a negar que le fuiste infiel? No. No. Pero yo no abandoné a mi familia. ¡Al contrario! Le fui muy honesta a Ismael y estaba arrepentida y le pedí perdón por lo que había hecho. Y él me hizo creer que me perdonaba. Me hizo creer que todo estaba bien. Luego aprovechó uno de mis viajes para llevarse a mis bebés a México. No. No, no. Todo eso que estás diciendo es un invento tuyo. ¡Es la verdad! Y tienes que creerme. ¡No, pues no! ¡No te creo! ¡No te creo nada! Te juro que todo lo que estoy diciendo es cierto. Te lo juro. Por más que mejores, no te voy a creer absolutamente nada. No puede ser. No puede ser. Al fin encuentro a mis hijas. Y tú no me quieres ayudar a recuperarlas. No te voy a ayudar a nada. Tú engañaste a mi hermano con otro hombre. Lo dejaste por otro. Y ahora yo te voy a jurar algo. Si te atreves a decirle a Eva o Alicia que eres su madre, me voy a encargar de que te odien más por tu abandono. Y ahora vete. Vete, por favor. ¿Por qué? Matilde. Si me muero. Antes de decirle la verdad a mis hijas. Te suelos tú. Te lo ruego. Perdóname, hermano. Perdóname. Pero yo no voy a permitir que estás envergonzando y sucien tu memoria con tus hijas. Es que no lo puedo permitir.